Estúpido La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí Que me arrancaba Todito el corazón Qué poca Qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando Todita lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Porque tú siendo un hombre No te quieres Ni a ti Es que ya no te acuerdas Que en todas nuestras noches Conmigo No te morías Cuando hacíamos No te acuerdas Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando No te acuerdas Y a mí ya no me importa Que llegas y no No Voy a gozar La vida Para matarte Al diablo Y que otras viejas Recojan Lo que ha quedado De tu alma Para que sigo llorando Para que sigo llorando Y a mi lado no importa que te haya sido un honor Voy a gustar la vida para amarte al diablo Y que otras hijas recorran No te olvide tu amor Pero ahora que me cuelgo para que sigo tomando Para que sigo llorando Y a mi lado no importa que te haya sido un honor Voy a gustar la vida para amarte al diablo Y que otras hijas recorran Lo que ha quedado de tu amor Pero en la noche en que te fuiste Me viste En toda el alma No te olvide tu amor